Buen día a todos. El presente taller está dirigido a educadores musicales con interés en el aprendizaje de las bases del sistema de musicografía braille y su enseñanza grupal. De manera personal, la atracción por la educación musical para niños con discapacidad visual, pues podríamos decir que se inicia desde mi infancia y se ha ido concretando con el paso del tiempo. En el año 2016, ya con una propuesta que defiende el principio de que la música debe ser un derecho para todos los niños, elabore algunas estrategias para la enseñanza de la escritura y lectura de la música, principalmente en respuesta a problemáticas observadas con anterioridad y con herramientas y habilidades adquiridas hasta ese momento. El resultado es la implementación de la enseñanza de musicografía braille para niños en edad escolar, esto es entre los 6 y los 11 años de edad, y fue en la escuela Helen Keller AC en Guadalajara, Jalisco, México. El diseño se lleva a cabo a través de la confusión de contenidos curriculares de áreas como solfeo, historia de la música, apreciación musical e iniciación musical, englobando en una clase aspectos elementales para el desarrollo de la escritura y lectura de la música en sistema braille. En el siguiente esquema general, primero voy a mencionar el seguimiento de los aportes basados en los conocimientos resueltos por métodos existentes de solfeo y las estrategias observadas en la enseñanza de armonía y contrapunto. Por mencionar algunos, destacan el Hilariones Lava, Solfeo de los Solfeos, el Pozzoli, el Kodali, Lazzocchi, Dan Hauser, Shostakovich, entre otros. Vamos a ver aquí que la correlación entre estos métodos de enseñanza musical en cuanto a la forma interna que me interesa destacar es la secuenciación de aprendizajes partiendo de los contenidos más generales a los más específicos o de los conceptos más básicos a los más complejos. Un ejemplo de esto es a partir de la enseñanza y aprendizaje de los intervalos más cortos a los más extensos. Se abordaron temas musicales generales y poco a poco se fue fragmentando y detallando cada elemento teórico. Ahí en el esquema podemos ver un ejemplo de la enseñanza que dice primero intervalos de segundo, tercera, cuarta y así sucesivamente. La integración de temas como agógica y dinámica a través del juego. La elaboración de actividades o dictados en cinco modalidades, rítmico, melódico, mixto, entrenamiento auditivo e improvisación. De esto parece que resulta una ruta muy rígida y heterogénea, por lo cual surge la necesidad de empatarlo con la pedagogía abierta, que nos va a permitir flexibilidad en la forma de enseñanza y la libertad para un aprendizaje significativo. En el esquema podemos observar características de la pedagogía abierta, que es la base de la filosofía de Fladen y de Formedén, por supuesto. Una cualidad de la que se dispuso fue la aplicación de fundamentos de distintos métodos para la educación musical y que funcionan como formadores de acciones para el aula, como TORT, ORF, DALCROSS, COVACH, entre otros. Prueba de esto es la aplicación de las siguientes estrategias. Abajo, mi, sol, do, sol, fa, mi, re, do, do, Mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, 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 sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El propósito de la actividad anterior fue lograr integrar conocimientos rítmicos a la lectura y escritura de musicografía braille mediante el juego, la identificación y reproducción de ritmos. Obviamente también la discriminación y la selección. Si se pueden dar cuenta, el desarrollo de la actividad fue leer las notas previamente de la partitura, solfear y luego poner la letra, explicación de una historia. Los niños deberán saber cuántas perlas serán mediante el conteo de valores rítmicos. Solo así las podrán meter en su red. En cuanto a las reglas del juego, será cantar la canción marcando con las palmas el pulso. Al final de cada canción, el profesor palmea un ritmo, un compás determinado por un indicador métrico. Puede ser utilizada también la pronunciación silábica de los ritmos tal como propone Kodaly y después eliminarlos y elaborarlos solo con la ejecución del teclado o algún instrumento. Los niños tienen que discriminar una figura rítmica en particular, por ejemplo las negras. Deberán contar cuántas negras han escuchado y será la cantidad de pelotitas que deben meter a su costal. Cada niño puede proponer un ritmo diferente y elegir qué figura será la que podemos discriminar. También pueden utilizar un tambor para marcar el pulso y al finalizar la canción, presentar un compás rítmico. Para nuestra forma de evaluación en esta actividad, cuando cada niño haya propuesto dos compases, hay que hacer conteo de las pelotitas y el total deberán ser la cantidad correcta que se han dictado. A continuación, estos son algunos de los valores que busca promover esta actividad. Con esto podemos observar que se pueden englobar distintos aprendizajes en una actividad planificada, desde procesos cognitivos simples y complejos hasta aspectos sociales y emocionales, incluyendo la diversión y el juego. El soporte medular de la realización de la propuesta se tomó esencialmente de los principios de Kodaly, con su asignación por sílabas, a los ritmos musicales, y podríamos decir de Dalcroz, ejecutando inversamente la lectura de la partitura y después el canto de la canción. Los resultados del proceso de discriminación o selección de los ritmos, tanto para improvisar por parte de los estudiantes, como para proponer por parte del profesor, son un paso previo a la práctica de dictados formales en materia de solfeo. La preparación de estos resulta un proceso que facilita su aprendizaje. Una de las dificultades que hay que destacar es el pensamiento matemático en relación con la asignación de tiempos por compases. No basta decir a los niños de forma directa o simple cuántos tiempos hay que seleccionar para cada compás. Es necesario ejecutar actividades que contribuyan en el progreso de la formación del conocimiento, tanto por discriminación como por sumatorias, con el uso corporal y materiales de apoyo. Vemos un ejemplo más de los casos en los que podemos utilizar estas estrategias. Vemos un ejemplo más de los casos en la asignación de tiempos, Vemos un ejemplo más de los casos en la asignación de tiempos, Vemos un ejemplo más de los casos en la asignación de tiempos, Esto, trasladado a la elaboración de juegos o actividades de aprendizaje, condujo a la determinación de que crear pequeñas composiciones en torno a los sucesos escolares o personales de cada estudiante, favorece a la significación, adquisición y retención de los contenidos teóricos o prácticos perseguidos. Un ejemplo son algunas canciones para las clases que son improvisadas o preparadas por los estudiantes o por mí. Podemos ver en la siguiente imagen unas canciones que elaboramos en el aula para realizar la siguiente actividad que vamos a ver. ¡Vamos! 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 Vamos a observar un ejemplo de las estrategias para la comprensión de los indicadores métricos y su posterior aplicación! El propósito es conocer y comprender la función de los indicadores métricos 3 cuartos, 4 cuartos y 2 cuartos. Los materiales que necesitamos fueron cartulinas, unas figuras geométricas previamente elaboradas, colores, lápices de colores, un instrumento armónico y se elaboran las composiciones en la que la letra tenga relación directa con la figura geométrica, así como correspondencia con los indicadores métricos, quedando el triángulo para la métrica de tres cuartos, para el cuatro cuartos el cuadrado y para el dos cuartos el círculo. En el desarrollo de la actividad se selecciona la canción correspondiente a la figura geométrica que se pretende trabajar, se canta, se memoriza, cada estudiante toma una cartulina y lápices de colores, al mismo tiempo se canta la canción y se dibuja con colores sobre el molde que relaciona la métrica con la melodía. Hay que ir cambiando de lugar el molde en la cartulina para lograr crear una obra de arte, una pintura con lápices de color. Se deben relevar los moldes de acuerdo con la pieza que se canta. Y al finalizar la canción podemos agregar que cada estudiante dice una palabra de las sílabas correspondientes a los indicadores métricos, quedando para cuatro cuartos palabras de cuatro sílabas, para tres cuartos palabras de tres sílabas y para el dos cuartos palabras de dos sílabas. Después de esta actividad podríamos decir que ya pueden identificar el compás de la música que escuchan cotidianamente y de algunas obras clásicas escogidas con anterioridad. Por último también podrían reproducir con percusiones corporales e instrumentos la acentuación de los compases. Vamos a ver ahora los valores que busca promover esta actividad. La propuesta tiene sustento teórico en las gráficas de Ercilia NG de Calvo, en la que muestra un diseño visual en correspondencia con el musical. Veamos un resultado. Hay que mencionar que para la evaluación de la escritura y lectura se toman en cuenta las prácticas académicas formales que dictan exámenes numéricos, pero además de las formalidades y rigurosidad en esta concepción de la evaluación se presta atención a las consideraciones especiales de cada individuo, esto es, tomando en cuenta el desarrollo particular y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Por todo esto se ajusta un modelo de matriz de valoración por rubricas, en ellos encontraremos evidencias de los avances de cada estudiante por niveles, en donde uno es la adquisición del conocimiento en su más bajo alcance y el cinco es el asignado para el más alto. En la imagen podemos observar una matriz de valoración asignada para el dictado rítmico, en la que se proyectan resultados satisfactorios en la evaluación final, donde seis de nueve estudiantes alcanzaron el nivel más alto respecto de la integración y escritura de las figuras rítmicas, tomando en cuenta su duración y su función dentro de una estructura. Dos participantes muestran que su desarrollo se encuentra en el nivel 4 y un participante en el nivel 3. Es importante dar este ejemplo de evaluación porque los resultados dependen de las condiciones cognitivas, psicológicas y emocionales en las que se encuentran los niños. Prueba de esto es la toma en consideración de situaciones como la pérdida gradual de la vista, cirugías frecuentes, enfermedades que requieren atenciones médicas constantes, situaciones familiares y sociales. El producto final de cada tabla nos va a dar cuenta de la evolución educativa de cada participante y además las pautas para el análisis y resolución de que los conocimientos adquiridos hasta cierto nivel se determinan por los procesos personales de los estudiantes, significando para los grados de consolidación más bajos, no un problema de aprendizaje o errónea aplicación de estrategias, más bien un proceso de aprendizaje con un ritmo más lento en comparación con los demás, pero que sin duda con más tiempo pues van a lograr alcanzar los requisitos de los niveles de integración y escritura más altos. Me gustaría hasta este punto mencionar otros aspectos que van a influir en el éxito de la clase. Reducción o cambios en el tiempo de la duración de la clase. Las tareas que casi nunca se realizan o muy pocos la hacen, las estrategias de enseñanza, no perdamos de vista la función formadora de las estrategias seleccionadas por el profesor para abordar los temas, la habilidad de comunicación por parte del profesor para transferir los conocimientos a los estudiantes, la falta de interés de algunos padres de familia al no llevarlos a la escuela, no revisar tareas, desinterés por la clase de musicografía braille porque se piensa que es un taller sin trascendencia, carencias en instrumentos musicales, la variedad de ellos, falta de instalaciones apropiadas, la ausencia de materiales tecnológicos de escritura y lectura de música en sistema braille, las tendencias musicales comerciales que determinan los gustos personales, la falta de vinculación de contenidos curriculares de otras materias en relación con la musicografía braille, la idea generalizada que tienen las escuelas de presentar una muestra de lo aprendido en clase, poco a poco esto se va convirtiendo en una lastimosa actividad en donde el profesor solo tiene tiempo para preparar a sus estudiantes para hacer una exposición en público, las exigencias de una calificación numérica, también la concepción que tiene la sociedad de lo que es ser discapacitado visual y todavía más grave de los niños con ceguera o debilidad visual, las personas con respecto a ello se muestran conmovidas, se enternecen, les llaman cieguitos o pobrecitos, o alguna connotación que intenta ser tierna pero con connotaciones de lástima. Por último, hablar enfrente de los niños como si no estuvieran ahí, que es una problemática observada y que es socialmente aceptada y generalizada, en niños sin discapacidad y con ella. Podemos ultimar con esto que la escritura y la lectura de musicografía braille no solo tiene implicaciones cognoscitivas en el proceso, sino también una serie de particularidades relacionadas con la afectividad, con la relación del estudiante con su familia, la integración grupal, el fomento de actitudes y valores, las programaciones adecuadas para los estudiantes, la organización de los materiales y los espacios, los criterios de selección y organización de actividades de enseñanza y aprendizaje, el tipo de evaluación, cómo y el por qué. Es así que la tercera columna de nuestro esquema está dedicado al proceso cognitivo implicado en la lectura y escritura y yo me apoyo en Bloom, en la taxonomía y en la evaluación por rúbricas. Y en la última columna del esquema general podemos encontrar las facultades intelectuales, cualidades emocionales y aspectos sociales que se ven inmersos y favorecidos con la implementación de la clase. Respecto de las características de esta última columna, destacan las habilidades y capacidades físicas para las que fue necesario integrar el método Kovac, que es conocido por el cuidado de la capacidad del trabajo musical y que complementa y forma parte del dominio de la pedagogía musical. Vemos en la imagen un ejemplo de esta actividad. Algunas características detectadas en la motricidad de los participantes aparecieron y fueron objeto de atención. En algunos se observó una rigidez muscular que se estimó como una barrera para atender la ejecución de un instrumento a corto plazo. Sin embargo, se tomaron acciones que permitieron que se estimulara la movilidad muscular a través de la conciencia corporal. Los efectos resultaron satisfactorios, habilitando a los niños de forma gradual para también vincular la lectura y escritura con la práctica de un instrumento. Cabe destacar que los más utilizados fueron percusiones, flautas, dulces, piano y guitarra. Veamos un video a continuación de un juego con palmas y que posteriormente se hace con tubos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Observamos en el video que la música es popular y se determinó así por necesidad. Se detectó un gusto general por la banda y el reggaetón y se tomó la determinación de ampliar sus conocimientos musicales tratando con objetividad a todos los géneros musicales. Vamos ahora a observar un video donde se ejecutan instrumentos de una forma más libre. En la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves y son visitados en las aves luchas de esos bellos cantan ask México va a visitar por las calles cantando dirás Soy señor La pajarerita cualquiera de ustedes conmigo se va, ya no sabes que soy pajarera, y de alegre recono los campos disfrutan, de la primavera y de las aves oscuro y los cantó. La espacialidad es otro aspecto que se incluye en el proceso, refiriendo a acciones con percusiones corporales, juegos de coordinación, movimientos específicos en el salón de clases, experiencias corporales independientes y libres. Con esto también se resolvieron algunos problemas motrices o en áreas específicas del cuerpo y se contribuyó al fortalecimiento de la musculatura y el desarrollo de habilidades motrices finas y gruesas. Estas acciones llevadas a la experiencia musical permitieron en un principio practicar las bases de la técnica para la ejecución de un instrumento y después la introducción de conceptos más específicos como agógica y dinámica, que tienen relación directa con la fuerza corporal que se utiliza y con la forma en la que los músculos aplican tal fuerza. Además, incentivan a los estudiantes para la adquisición de una visión de la música no solo como un juego, sino también como una disciplina que requiere de práctica constante para el logro de habilidades específicas. Vemos ahora un recital más formal. ¡Gracias! 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 En cuanto a las facultades intelectuales que se desarrollan, hay que abordar la escritura y la lectura de la notación musical en sistema braille. Los puntos en relieve permiten la escritura y lectura de la música. Está estructurado en celdas de seis puntos, adaptados a las exigencias del tacto y en relación directa con el alfabeto, de tal forma que las letras D, F, G, H, I, J son las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI correspondientemente. En total se logran aproximadamente 270 signos diferentes de los que gran número son polivalentes. Esto significa que se combinan dos o tres para hacer un significado en específico. En la imagen podemos observar la escritura de las notas con sus silencios. Volviendo a nuestro esquema principal, en el proceso cognitivo implicado en la lectura y escritura, encontramos en primera instancia el conocimiento. En el proceso de aprendizaje de las notas musicales en braille, se requiere que los estudiantes reproduzcan las representaciones gráficas y sonoras y terminologías técnicas. Estas son tomadas de su forma original para ser reproducidas nuevamente. Observemos un ejercicio de solfeo con el conocimiento de tres notas. Do, RE, DO, RE, MI, DO. O, re, mi, re, do, re, do, do. Se tomaron para este proceso el aprendizaje y memorización de corcheas negras, blancas, redondas y sus silencios correspondientes. Indicadores métricos 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos, signos de bemol, de sostenido y signos de octavas. Fue necesario identificar y definir si los sonidos que escuchan pertenecen a la altura o a la duración en determinadas estructuras musicales. Además, terminologías referentes a lógica y dinámica, como ya mencionamos. De la comprensión como segundo nivel, los estudiantes lograron hacer uso de los elementos que se les presentaron para realizar un proceso de pensamiento en el que ya pueden explicar las relaciones de los datos y los criterios para concretar principios y generalidades. Aquí da cabida también a la traducción del material matemático y simbólico para la interpretación de la partitura y su posterior ejecución. En el nivel 3 encontramos la aplicación. En este nivel se organizan y seleccionan y producen estructuras con un indicador métrico bien definido, la agrupación de figuras rítmicas y melódicas en relación con un contenido específico y el tono exacto de los sonidos. En el nivel 4 se encuentra el análisis. En este se seleccionaron, reconocieron, organizaron y agruparon elementos musicales en base a su función y valor para después agrupar. Ya hasta este punto los estudiantes pueden fragmentar los elementos que constituyen las representaciones gráficas y sonoras musicales. Se toman en cuenta el tono exacto, la duración, la relación específica entre los elementos, la función de cada uno dentro de una estructura determinada, El reconocimiento de intervalos melódicos y armónicos con una nota base y acordes mayores y menores. Veamos un video de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La integración, construcción y escritura pertenecen al nivel 5, la síntesis. Aquí el proceso que se realiza es trabajar con todos los elementos musicales, tomando en cuenta estructura determinada, el tono exacto, la duración exacta, la organización, el ordenamiento, la forma de combinarlos, la interacción entre ellos. En resumen, es la formación de un todo para construir una propuesta propia, la creatividad, la imaginación, los sentimientos y se representan en la escritura. Veamos el ejemplo de un dictado de un participante, la inteligencia, la inteligencia en su acepción multidimensional validada por Gartner, nos propone el desarrollo de mecanismos cognitivos que hacen referencia a las emociones del individuo. Por lo cual, se toman en cuenta las cualidades emocionales en su connotación escolar, personal y social. En cuanto a los aspectos sociales, vamos a considerar la cooperación, el trabajo en equipo y la zona de desarrollo próximo. En la siguiente foto, observamos una actividad con Boom Walkers, que es muestra de lo anterior. A continuación, vamos a ver un video en donde el propósito es hacer un paisaje sonoro. Los materiales que se necesitan van a ser platos y agua. Si es necesario, papel higiénico o un impermeable y delantal de plástico. En el desarrollo de la actividad, será experimentar las posibilidades de sonidos que se producen con la boca bajo el agua. Experimentar solo con la aplicación del aire, solo con la aplicación de sonido. Organizarse en grupos. Opinar la forma o estructura del paisaje sonoro que se va a presentar. Acordar las acciones que cada participante va a realizar. Estar, practicar lo convenido, presentar y grabar el resultado final. Realizar una crítica de los trabajos que se expusieron. Y para finalizar, se plantea, a modo de tarea, la búsqueda de sonidos particulares con la misma técnica. Para después elaborar más paisajes sonoros con nuevas sonoridades. Vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 Este prototipo reflejó excelente durabilidad y legibilidad. Sin embargo, a los niños les pareció un material muy áspero, frío y duro. Por otra parte, el costo de la pieza fue de 160 pesos mexicanos, lo que resulta incosteable para la producción de numerosas partituras. No he profundizado más en este tema porque los objetivos de la clase han sido otros y, bueno, este por sí mismo ya es otro tema de investigación. Asimismo, tomando en consideración lo anterior, se incorpora a mi actividad una propuesta curricular estructurada en un curso-taller dividido en cuatro periodos escolares, cada uno con sus correspondientes unidades temáticas. Para concluir, la educación de buena calidad es la que responde a las necesidades, capacidades y características de cada alumno y se adapta a ellas. Haciendo caso a este derecho fundamental, la enseñanza de la lectura y escritura de la música en sistema braille se convierte en un pilar que potencia el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Favorece el razonamiento, la inteligencia, fomenta la empatía, optimiza los aprendizajes y, en caso particular, proporciona acceso a imágenes subjetivas o, en ciertas teorías, imágenes inconscientes que les permiten un vínculo con el mundo que los rodea. Gracias. Gracias. Gracias.